¡Hola a todos! Yo soy Noli y os doy la bienvenida, después de un buen tiempo, a un nuevo vídeo de este canal. Hace bastante que no grabo, así que espero que me tengáis un poquito de paciencia, por fin. Hoy vengo a enseñaros la nueva tableta que me enviaron mis buenos amigos de XP-Pen, la Artist 10, segunda generación. Pero antes de entrar al unboxing, os quiero mostrar su página web. ¡Gracias! Recientemente ha sido el 17 aniversario, así que muchísimas felicidades por otros 17 años más, como mínimo. Debido a esto, ha habido algunos descuentos muy interesantes y estoy segura de que los seguirán habiendo por un tiempo más, ahora que empieza el nuevo curso, y es que precisamente esta tableta es perfecta para poder llevar a cualquier lado. En la web tenéis todo tipo de herramientas de diversos tamaños y que seguro se adaptan a lo que más necesitáis cada uno. Como siempre, toda la información y enlaces los tenéis en la cajita de descripción, aquí abajo, para que los podáis echar un vistazo por vosotros mismos. Dicho eso, vamos a ver qué nos trae la Artist 10. Cuando abrimos la caja, nos topamos directamente con esta especie de colchón negro y la tableta. Como habéis podido ver, la mía es de color rosa. Después la veremos más a fondo. Primero vamos a hablar del lápiz. Este es súper ligero y además de eso no necesita carga, cosa que se agradece mucho. A un lado lleva un par de botones configurables para poder añadir atajos o teclas para trabajar de forma más cómoda. Después, en esta cajita blanca misteriosa, vamos a encontrar varias cosas. Lo primero es la garantía del producto. Guardad muy bien estas cosas, por favor. Si le damos la vuelta nos encontramos con los accesorios. El primero es el típico guante para proteger la superficie de nuestra tableta. Un anillo para quitar las puntas del lápiz, tal y como os enseño en pantalla, es súper fácil de sacar y poner de nuevo. Cuando se desgaste, tan solo tenéis que extraerla y sustituirla por uno de los recambios, tenéis 10. Y por último, también tenéis la gamuza, toallita limpiadora para quitar el polvo de encima de la pantalla. Al fondo de la caja vamos a encontrar a nuestros queridos amigos los cables, pero dejadme deciros que estoy muy feliz porque esta tableta solo lleva dos y uno de ellos es opcional, entre comillas. Tenemos el cable 3 en 1 con dos conexiones USB y otra HDMI. No tenéis que conectarla a la corriente, sino directamente al ordenador. Y después, el segundo cable que incluye es este, que funciona como una especie de alargador para la toma USB, por si el cable se queda algo corto. En mi caso yo no lo he llegado a usar. Y ahora ya sí, vamos a ver a nuestra nueva tableta. Es rosita porque escogí este color, pero también la tenéis en azul, verde y negro. Es una tableta con pantalla de 10 pulgadas y tiene 6 botones configurables a los lados para añadir vuestros atajos y comandos de forma muy cómoda. A un lado se conecta el cable 3 en 1 y también está el puerto para el cable que permite trabajar desde el móvil. Al otro, el botón de encendido y el regulador de la luminosidad que nos permite bajarla o subirla de forma muy sencilla. Ya veis, es una tableta muy linda, muy bonita. Y ahora os voy a enseñar cómo se instala de forma muy y muy y muy sencilla. Vais a la página oficial de XP-Pen y buscáis en el apartado de Drivers vuestra tableta. En mi caso buscaré la Artis 10 segunda generación y así con todas. Allí descargo la última actualización de los Drivers para Windows, que es mi sistema operativo. Inicio el archivo que he descargado y sigo los pasos 1 a 1 para instalar. Reinicio el ordenador y ya está, lista para usar. Desde el icono que os aparecerá en el ordenador, el de XP-Pen, podéis configurar las teclas del bolígrafo y también las de la tableta. Con todo esto claro, ya podemos empezar a trabajar con ella. Y ahora os dejo con este dibujo que hice con ella para estrenarla y ver qué tal funcionaba todo. Siendo sincera, llevaba la friolera de casi un año sin dibujar y menos aún sin acabar un dibujo. Así que al principio tenía bastante miedo de que no fuera a salir bien. Pero sorprendentemente me ha encantado el resultado final y seguramente hasta se convierta en mi foto de perfil en redes durante un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Yo bien? Lamento esta desaparición de casi un año. Ya os daré mis motivos y excusas en otro vídeo porque siento que hoy no toca hablar de eso, de mi desaparición. Si no, puede que me tire aquí un par de horas hablando y no es el momento. De momento solo tenéis que saber que mi plan es volver a subir vídeos, quizás no de forma tan regular como hacía hace unos años. Pero sí estar más activa aquí, en Instagram, que llevo también un año sin subir nada a Instagram. En Twitter y, oh my god, en TikTok. Sí chicos, quiero aprender a usar TikTok. Quiero ser cool y moderna. Ok, no, pero siento que quiero volver un poco a cómo estaban las cosas antes. Yo me divertía mucho subiendo vídeos y aprendí también un montón de cada uno que hacía. Así que quiero volver a tener esa sensación. Puede que parte del contenido cambie un poco también, pero siento que va a ir en sintonía con lo que estáis acostumbrados a ver aquí en mi canal. Yo creo que os gustará. O eso espero. Pero llevaba ya un tiempo pensando cómo arrancar, es decir, cómo volver de nuevo al canal, cómo debía empezar. Y no se me ocurría la forma, así que cuando me contactaron desde XPPen sentí que sería una muy buena forma de romper el hielo. A mí me gusta mucho esto de hacer reviews y siento que son muy útiles para la gente que quiere empezar con el tema del dibujo digital. Aunque llevo un año inactiva, día a día recibo comentarios en mis vídeos de reviews y también en los tutoriales de programas de dibujo. Así que bueno, lo vi una buena oportunidad para quitarme las telarañas y comenzar a grabar. Y lo cierto es que me está costando. Estoy aquí mismo delante del micrófono y me está costando mucho grabar sin trabarme. Pero me está encantando. Tengo muchas ganas de que esto se vuelva algo más seguido. Para el dibujo, como os he dicho, hace bastante que no dibujo. No tengo tanta soltura como tenía antes, así que decidí hacer algo sencillo a lo que estoy acostumbrada. Así que bueno, soy súper original y me dibujé a mí misma, como no. Y también a la tabletita. Hay varios elementos que forman parte ahora de mi día a día. Entonces los añadí alrededor. Podéis ver un libro porque he estado escribiendo. Bueno, por eso he estado tan inactiva. Ya os contaré más detalles, pero he estado escribiendo durante los últimos meses. He dejado de dibujar para escribir, aunque también he estado dibujando, pero no del todo. Bueno, ya no vamos a perdernos en detalles. También flores y plantas. Estoy obsesionada con las plantas. Mi habitación ahora mismo está llena de plantitas. Ya os haré más adelante un room tour para mostraroslas y presentaroslas a todas. Y una tacita de café, que tengo noticias. Podría sustituirse por una tacita de té. Últimamente mi querida Kairi me ha conquistado con sus tés y sus infusiones. Y lo cierto es que ahora me gustan mucho. Ahora soy coffee lover y tea lover. La tradición. Sí, han pasado muchas cosas estos últimos meses, chicos. Ya os iré informando de todo. El programa que estoy usando es Clip Studio. Sé que estas últimas semanas ha habido bastante polémica con respecto a Clip Studio. Pero bueno, a mí me encanta el programa. Voy a seguir usándolo. Ya veremos qué ocurre más adelante. Pero por el momento, aquí voy a estar usando todas las funciones que tiene y todos sus pinceles. Porque cada día descubro más cosas y cada día me enamora más, sinceramente. En cuanto a mis sensaciones trabajando con la Artist 10, me encanta lo fiel que es en cuanto a la presión. La presión es muy buena. Tiene muchos niveles. Lo podéis ver cuando estáis calibrando la pantalla en el menú. Es increíble. Y después también me encanta el tacto. Tiene tacto como si estuvieras trabajando en papel. Como si tuviera alguna especie de lámina texturizada. Como si trabajara sobre una superficie. No sé cómo describirlo. No rugosa, pero intenta imitar el tacto del papel y se hace muy agradable trabajar con ella. Yo en mi tableta en la que trabajo normalmente tengo un protector de pantalla así. Y me recuerda mucho sin tener nada a esa sensación. Como punto negativo que debo destacar es que no trae soporte. Eso ha sido lo que más me ha incomodado a la hora de trabajar porque he tenido que ponerme una telita para levantar la tableta. Yo estoy acostumbrada a que la tableta esté elevada. Sé que las tabletas sin pantalla no suelen llevarlo. Pero las que tienen pantalla así es muy incómodo trabajar encima de una pantalla sin tener un soporte. Sé que está pensada para que sea fácil de transportar. Es muy manejable. Te la puedes llevar al instituto o a la universidad e instalarla en un momento en cualquier ordenador y trabajar. Pero siento que le hace falta, aunque sea un soporte pequeñito, para poder levantarla un poco. Lo bueno es que se puede comprar aparte, pero para que lo sepáis, para que no os llevéis la sorpresa al abrir la caja, no lleva soporte. Entonces tenéis que comprarlo aparte. Al igual que podéis comprar aparte un cable que os permite trabajar desde el móvil. Me encantaría haberlo probado, la verdad. Y también he visto que se puede conectar una Switch. No sé cómo funcionará eso, pero tiene que estar gracioso de ver. Siento que la Artist 10 es para aquellos que quieren empezar con el dibujo y quieren una tableta con pantalla que no sea demasiado cara. Y también para los que ya han trabajado con una y quieren algo que sea más portátil para trabajar. Esta tableta se ajusta muy bien a ambos perfiles. Igualmente me ha parecido muy buen producto. Es muy cómoda y muy fácil de usar. Y con el soporte ya creo que sería increíble. Y bueno, por pantalla os estaré dejando el resultado final de mi dibujo. Espero que os guste. Yo estoy muy contenta para ser lo primero que termino en mucho tiempo. Muchas gracias a XPP por confiar una vez más en mí y enviarme uno de sus productos para que lo estemos viendo aquí en el canal. Espero que podamos colaborar de nuevo en un futuro cercano. Y a vosotros solo me queda deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y sí, nos vamos a estar viendo muy pronto en los siguientes. Gracias a todos los que seguís ahí y os estaré leyendo por los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!